El Vierzo Existe Bueno, yo soy Luciano Arias, portavoz y representante del Vierzo Existe. Algunos de vosotros os preguntaréis qué es el Vierzo Existe. El Vierzo Existe es un partido que nace para pegar un puñetazo encima de la mesa en la Junta. Para decirles que basta, que basta de estas jornadas de abuso a las que nos somete a diario, cada día. Vierzo Existe es un... o sea, lleva a un montón de agrupaciones, de colectivos, de asociaciones. Pero sobre todo el Vierzo Existe es la persona que va a trabajar todos los días. La persona que quiere tener un puesto de trabajo. La persona que no lo tiene, la persona que necesita de los servicios sociales y la persona que tiene que viajar 12, 13 kilómetros para ir al centro de salud más cercano. Eso es el Vierzo Existe. Nosotros necesitamos, necesitamos de todos vosotros que creáis en nosotros, porque si no pensamos en nosotros aquí, en el Vierzo, no creemos en el Vierzo Existe. Y ahora mismo con el bautismo de esta nueva coalición, coalición por el Vierzo, el Vierzo Existe, nadie, nadie nos va a ayudar. Nadie. Tenemos que tener claro, tenemos que tener claro que vamos a trabajar mucho, vamos a trabajar mucho. No es fácil, no es fácil, pero si conseguimos que cada uno de vosotros, las personas que estéis aquí acompañándonos hoy, la gente que nos está viendo desde casa, si conseguimos contagiar de esta ilusión, de esta fuerza que necesitamos, de esta, sin ir más lejos, o sea, estamos en un sitio, estamos en Torre del Vierzo, qué mejor sitio para reivindicar la lucha, esa lucha minera de esos grupos de gente que iban a luchar por lo que es suyo. Nosotros necesitamos otra vez luchar por lo que es nuestro. No van a venir de Madrid a ayudarnos a arreglar lo que es nuestro. Nosotros tenemos aquí a gente muy preparada para ayudar a que el Vierzo tenga lo que se merece. Coalición por el Vierzo, y el Vierzo Existe ha hecho una apuesta, y ha hecho la apuesta más interesante, trayendo a este gran candidato, a Raúl Canca, para mí, una persona humilde, una persona responsable, con y para el pueblo, y sobre todo, lo más importante hoy en día, para los políticos, es buena persona. Necesitamos buenas personas. No necesitamos propaganda de temporada. O sea, ahora mismo estamos haciendo un acto, un acto electoral, pero estamos diciendo lo que necesitamos, estamos diciéndoos que vengáis con nosotros, porque somos de aquí. Estamos en el Vierzo, en este caso estamos en Torre, pero necesitamos que todos los vercianos nos vayamos juntos hacia las cortes, porque el Vierzo existe. Eso lo tenemos que tener claro. Meternoslo a la cabeza. Os lo repito, el Vierzo existe. Esta coalición que tenemos ahora mismo, esta coalición que hemos creado, coalición por el Vierzo, el Vierzo Existe, es la palanca que necesitamos para llegar a Valladolid. Para llegar a Valladolid. Aquí, por ejemplo, como decimos, no sois muchos. Hay gente, pues, tenemos problemas de COVID, tenemos problemas de que hoy es domingo, hace frío, ahora mismo sale el sol, se está de maravilla, pero no es a lo mejor el lugar más adecuado para que se venga alguien por la mañana. Pero cada uno de vosotros tenéis la responsabilidad de llegar a una persona, a dos personas, y convenceros de que esta es la solución, la solución para el Vierzo. Tenemos cuatro años por delante. Tenemos una oportunidad única. Eso lo tenemos que tener claro. Una oportunidad única. Si no la aprovechamos, si no conseguimos sacar algo en claro, un rédito de estas elecciones, pues bueno, pues nos seguiremos lamentando, seguiremos reptando, recogiendo migajas de arriba. Aquí, por ejemplo, el otro día, sin ir más lejos, me hizo mucha gracia, hablando de propaganda electoral, que llega un político, a Ponferrada en concreto, a ofrecer los 800 puestos de trabajo, 800 puestos de trabajo, que no son pocos, y 2.000 puestos indirectos. Estos personajes que no tienen vergüenza, y de aquí voy a hablar, porque lo sé de buena tinta lo que ocurre, esto no es más que mera propaganda electoral. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Están fuera. Nosotros estamos aquí. ¿Quién si no va a velar mejor por los intereses del vierzo, si no somos nosotros mismos? Aquí, estos políticos, políticos. Es triste, porque así esto genera esa animadversión hacia la gente que se sube a un atril y habla, porque dices, joder, todos son lo mismo. Bueno, pues tres personas, que mienten, y mienten sin ningún pudor, van diciendo algo que sí, que está sobre la mesa, se llegó, la ministra de la asociación ecológica lo llegó a hablar, después de las movilizaciones que tuvimos en LM hace un año más o menos, bueno, en agosto fue exactamente, y sí que se consiguió algo, desgraciadamente, teniendo una movilización muy agresiva, se consiguió algo, y a raíz de ahí, pues vienen estos réditos. Bien, esto no es de un partido político, esto es de todos los bercianos. ¿Vale? Entonces, yo lo que, lo que quiero decir, y con esto ya, yo creo que, como calentamiento de, de mis, para, para lo que van a decir mis compañeros es suficiente, tenemos que tener una cosa clara, necesitamos reivindicar esa fuerza que caracterizó a la minería, esa fuerza que caracterizó a las grandes jornadas de lucha que se hicieron en el Bierzo. Volvamos otra vez a tener ese carácter, ese carácter reivindicativo, no nos durmamos en el sofá, que, que, que nos puede ocurrir. O sea, tenemos una oportunidad única. El 13 de febrero, tenemos que llevar a Raúl Canca, en volandas, a las cortes de Castilla y León. Es una responsabilidad de todos, de todo el mundo. Quienes estáis aquí, la gente a la que se lo vais a publicar y está en casa, y sobre todo, hacer el boca a boca, a las redes sociales, reivindicaros cada uno de vosotros como si fuese yo, como si fuese Raúl, como si fuese Beli. Cada uno de vosotros tenéis parte de la responsabilidad con y para el Bierzo. Así que nada, sin más, el Bierzo tiene magia. El Bierzo tiene magia. Esta noche estuve cenando con unos amigos y me decían, el Bierzo tiene magia, el Bierzo existe. Quedaros con esta frase, estamos en la coalición adecuada, coalición por el Bierzo, el Bierzo existe. Muchísimas gracias por estar aquí. También hoy hemos elegido la Granja de San Vicente porque es un sitio significativo. Aquí comienza el famoso túnel del Lazo que en el siglo XIX fue un hito de la ingeniería y claro, en el siglo XIX estuvo muy bien, pero hoy en día es totalmente obsoleto. Tren sin parada, prohibido cruzar las vías, manténganse alejados del borde del andén. Bien, tren sin parada, tren sin parada, eso es muy significativo. Los trenes no paran, no paran ni en esta parada de la Granja de San Vicente ni en la de Torre del Bierzo. Eso, eso es un castigo más, es un castigo más del gobierno central que es quien regula, quien regula el tráfico ferroviario. ¿Por qué no paran los trenes? Aquí los señores de la Granja de San Vicente, las personas utilizan el tren como vía de comunicación, tan sencillo como para bajar al médico a Torre, a bajar al médico a Torre, porque no tienen otro medio de comunicación, no hay autobuses, no hay taxis y la gente lo reivindica y se suben al tren cuando para, que ya no paran, solo para alguno de vez en cuando, cuando les viene bien, tan pronto cambian los horarios sin aviso previo. A mí a veces me llaman al ayuntamiento personas de... A ver qué nos dice ahora, que no crucemos las vías. Atención, tren sin parada, prohibido cruzar las vías, manténganse alejados del borde del andén. Bueno, sigo, Víctor, hasta que, sí, como digo, los trenes, los trenes para esta localidad y para la localidad de Torre, incluso en Vibre, es fundamental, es fundamental que estos trenes paren, paren porque la gente los utiliza, los utiliza como vía de comunicación para ir a Astorga al mercado, para bajar al médico, como digo, para bajar a Vibre, para Monferrada ir al médico y la gente llama, ¿qué podemos hacer? Nosotros nos hemos reunido con el consejero de fomento de la Junta de Castilla y León, nos han prometido una vez y otra que van a regular, que los trenes vuelvan a parar y seguimos igual. Años después, seguimos igual, los trenes siguen sin parar en la granja de San Vicente. Pues, nosotros podemos dar un golpe otra vez encima de la mesa para que eso se revierta, se revierta y podamos hacerlo el próximo día 13. Atención, tren sin parada, prohibido cruzar las vías, manténganse, alejense. Sigue sin parada. No, no he cambiado opinión. No, no he cambiado opinión. Bueno, como decía, en el siglo XIX fue un hito de la ingeniería este túnel de lazo, pero hoy en día es un, es totalmente obsoleto. El tren no puede circular en estos más o menos cinco kilómetros que tiene de vía, no puede circular a más de 50 kilómetros por hora. Las infraestructuras son fundamentales para vertebrar un territorio y el Bierzo careza de esas infraestructuras, tanto ferroviarias como carretera. Solo nos salva la autovía A6, pero nos falta la carretera, la autovía Aorense. Otra promesa incumplida de los políticos de la Junta de Castilla y León y del Gobierno Central. ¿Cuántas veces lo llevamos oyendo? Años y años y años y esa carretera no se cumple. Cualquier empresa que se quiera instalar en nuestro territorio que necesite una salida al mar para exportar sus productos no tiene esa carretera. La carretera Asturias, por favor, de una vez por todas, no se puede quedar una autovía en Toreno. Necesitamos que llegue hasta Villablino para unirse a Asturias, para que tengamos ese camino, esa salida al mar. Y por favor, de una vez por todas, el peaje, el peaje de la autovía o de la autopista Astorga-León. Ese peaje no podemos seguir sufriéndolo en los bercianos cada vez que tengamos que ir a León o tener la alternativa de tardar una hora más cruzando todos los pueblos que van desde Astorga a León. De verdad, eso generaría riqueza al Bierzo, asentaría población porque una persona que tenga que ir a trabajar a León todos los días, si no tuviera que pagar ese peaje, pues posiblemente se podría plantear el quedarse a vivir en el Bierzo aunque tuviera su trabajo en León. En fin, como digo, yo me he centrado mi discurso un poquito en la minería y en las infraestructuras. Son fundamentales y son promesas incumplidas. Eso lo podemos revertir el próximo día 13. Yo os pido, de verdad, nosotros podemos cambiarlo con nuestro voto el próximo día 13. Hagamos una cadena de favores en el sentido de que lleguemos a nuestros allegados y como decía Luqui antes, de verdad, que todos nos convirtamos en Raúl a partir de este momento y transmitamos este mensaje a nuestros allegados y a toda la gente a través de redes sociales de todas las formas posibles para que, de verdad, convenzcamos a la gente que el día 13, si nosotros conseguimos poner un procurador en las cortes y si además allí conseguimos ser llave, de verdad, yo como alcalde la experiencia que tengo es así, donde se cortan el bacalao y valga la expresión vulgar es ahora mismo, es en las cortes de Castilla y León y también el gobierno central y las autonomías tienen mucho que decir y si no, que nos lo cuenten los vascos, que nos lo cuenten los catalanes, incluso los gallegos o allí donde tienen representación los partidos pequeños. El gobierno central hace mucho caso a estos partidos pequeños, como digo, sobre todo cuando los necesitan, si no los necesitan, no, porque somos así, pero si los necesitan, sí, y si nosotros conseguimos tener un representante a partir del día 13 de febrero en Valladolid, las cosas cambiarían mucho para Albierzo. Por eso pido el voto de verdad para Raúl, que como decía Luqui, yo lo voy a repetir, una persona honesta, sencilla y buena gente es lo que necesitamos, de verdad. Y viva Albierzo. Y ahora, fijaros, por aquí va a pasar el tren, un tren por cierto sin parada. Pues efectivamente, aquí tenemos uno de los productos de desaislamiento del vierzo, ¿no? En el siglo XXI tenemos una cosa que se llama trenes de alta velocidad, aves, y lo que no puede ser, a donde no nos podemos llegar es que un tren que para salvar apenas 10 kilómetros, 15 kilómetros, nos provoque que tengamos que ir a 50 kilómetros por hora porque tenemos aquí un lazo, un lazo que anuda o que estrangula el vierzo. No es de recibo que un coruñés, como lo indicaba mi compañero, que un coruñés tarde menos en llegar con más de 200 kilómetros de diferencia de lejanía que un berciano a Madrid. Antes de nada, agradeceros el esfuerzo que habéis hecho para estar hoy aquí. Gente de Benvibre, de San Juan, de Favero, de Toral, de Noceda, de Congosto, a ver que os vea un poco, que no me quiero olvidar, de nadie, de Puente, de Cabañas, de Sancedo, de Rimor, de Flores, de San Clemente. En definitiva, lo que quiero decir es que el vierzo está representado porque nosotros somos de aquí, somos el partido de casa, somos el partido que sufre las mismas cosas que sufren el resto de bercianos y bercianas. Y esa es la gran diferencia con el resto de partidos que se presentan a estas elecciones autonómicas. Como sabéis, nuestro compañero y secretario general, Iván Alonso, no ha podido asistir hoy muy, 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 muy a su pesar, ya le conocéis vosotros, está que se sube por las paredes, pero afortunadamente está bien. Pero sí que me pidió el favor y por supuesto accedí, como no podía ser de otra forma, a que os dijese unas palabras en su nombre las cuales empezaré ahora a leer. No obstante, simplemente aprovecho para mandarle mucha fuerza, mucho ánimo en esta situación, tanto a él como a Diana, como a la Pequeñaja de la Casa, que se recuperen pronto y que se una cuanto antes a esta lucha por el vierzo, en esta campaña. Y procedo a darle sus palabras. Buenos días, compañeros, simpatizantes, amigos. No puedo estar hoy físicamente, pero sí de corazón. El mismo que late con fuerza por nuestra tierra, por nuestro vierzo. En este simbólico primer acto estamos en el escenario por donde pasa buena parte del desarrollo del vierzo, el puerto del manzanal. Nunca, nadie en la historia hizo aquí un acto reivindicativo y tan merecido, solo nosotros. Coalición por el vierzo, el vierzo existe, porque somos la esperanza para nuestra tierra y sabemos que algo está cambiando en el vierzo y calando en nuestra sociedad. Seamos capaces de canalizarlos, de unirnos, de hablar sin complejos con los amigos, familia y vecinos, de llevar nuestro mensaje y hacer grande nuestra opción para gobernar y tener más presencia y fuerza en las instituciones. De esta manera, los bercianos nos gobernaremos a nosotros mismos sin tutelas. No son unas elecciones fáciles, es un escenario nuevo, una sola papeleta y en pandemia. Pero hagamos de ello una ventaja y me iremos de reojo a las municipales, ya que somos la única opción regional y berciana que nos presentamos y damos la cara. Estoy muy orgulloso de todos vosotros, de nuestro candidato y lista, del esfuerzo gratuito de todos, de la ilusión desplegada y de nuestro doble fondo, Coalición por el Bierzo y el Bierzo existe, porque compañeros, el Bierzo existe y resiste. Adelante, a por todas y sea cual sea el resultado, ya hemos ganado. Como sabéis, la campaña empezó el pasado viernes 28 y con ello empezó la gala de los Oscars, ¿no? Estamos viendo pasar por aquí a gente a la que no estamos muy acostumbrados, que vengan. Ex-ministros, bueno, ministros, ex-presidentes como Zapatero, Reyes Maroto, senadores, ¿no? Como el señor Maroto también. En definitiva, un desfile de promesas a la cual ya estamos acostumbrados cada cuatro años o en este caso cada vez que ha habido elecciones que recordemos que se han adelantado. Tenemos que aguantar, por ejemplo, que por parte del senador del PP se digne a venir al Bierzo a decir que, bueno, va a preguntar en el Senado por la A76. Coadición por el Bierzo, con muchos menos recursos, presentó enmiendas para que se ejecutase esa A76 el pasado otoño. ¿Dónde estaban ellos? ¿Por qué no preguntaron? Porque no había elecciones, ¿no? Queda claro. Vino la ministra, esto fue de repoque, la verdad es que si hubiese hecho una humorista lo habría abordado. trajo cuatro propuestas para el Bierzo, cuatro promesas. La primera y, bueno, al fin y al cabo la única que podría llegar a ser válida fue un clúster agroalimentario. Ya no es un parque, ¿no? Como propone el PP. Aquí es a ver quién la tiene más grande, ¿no? Estos van a hacer un clúster. Mañana igual viene otro partido y nos ofrece una pirámide azteca para guardar el grano y el trigo. Lo que sé, cualquier cosa puede pasar. Además, trajo otras tres propuestas para el Bierzo. Seis millones para el Plan Nacional de Sacoveo, es decir, para que nos entendamos, para el Camino de Santiago, ¿no? Su mayoría para Sagún, una tierra, como sabéis, un municipio muy importante en la región del Bierzo. Igual habría que explicarle que aquí pasan cuatro caminos de Santiago, confrontan cuatro caminos de Santiago, como ya sabéis, el francés, el olvidado, el de invierno y ahora se me está escapando el último y el del manzanal, por supuesto, que estamos aquí, el más importante y que precisamente están ahora consolidándose, ¿no? Haciendo esa asociación para luchar por ese camino, pero aquí no traen nada. También para el municipio berciano, entre comillas, de Sagún. Bien, la siguiente, muy importante también, es la ampliación y actualización del parador de San Marcos. Otro parador también que atrae mucho turismo al Bierzo, ahí en León, ¿no? Efectivamente. También habría que recordarle a la ministra que, bueno, aquí también tenemos nuestro parador, tenemos el parador de Villafranca, que tampoco le vendría mal una ampliación y una promesa ya de aquellas olvidadas que era el parador de Villablino, que ni se le ve ni se le espera, pero llegamos a la buena. La buena era una promesa de 14 millones para el ramal ferroviario del polígono industrial de Villadangos. No sé, aquí no debemos de tener polígonos o, bueno, el vallo, el de Torre, el PIB, en definitiva, pues eso es lo que nos traen, ni siquiera se molestan en decirlo. Y ya para rematar con la ministra, que tampoco es plan de ensañarse con ella, solo quiero comentaros unas declaraciones para motivar a los versionistas. No es la primera vez que viste el Bierzo y Ponferrada. Ya lo hice trayendo buenas noticias como fue hace tres años, trayendo la reindustrialización del polígono industrial de Villadangos. Bueno. Lapsus, podemos tener todos y todos podemos cometer errores y al fin y al cabo yo puedo incluso ponerme la piel de esta señora y es complicado conocer cada región, cada comarca, cada municipio de toda una nación, ¿no? Pero a mí lo que sí que me sorprende es ¿y dónde están los bercianos del Partido Socialista? ¿Por qué se callan? ¿Por qué no dicen señora que está usted en el Bierzo? Eso no es el Bierzo. ¿Por qué se guardan a un lado, guardan silencio, aplauden y se quedan todos sumisos? Pues eso es el reflejo de lo que le está pasando al Bierzo, de las políticas que están llegando al Bierzo y si las seguimos manteniendo y el 13 de febrero tenemos una oportunidad para eliminarlas pero si las seguimos manteniendo que nadie se equivoque si vamos a seguir igual o peor. Porque cuando tú tienes una inercia mala y no se toma ningún tipo de medida las inercias no cambian porque sí. Eso lo hace el señor Mañueco. El señor Mañueco mete la cabeza debajo de la tierra y piensa que así va a venir la industrialización al Bierzo, las infraestructuras y demás. No es así. Hay que hacer cosas. Los políticos tienen que hacer cosas. Si no hacemos cosas, si no trabajamos, si no buscamos subvenciones, fondos europeos, si no nos reunimos con empresas para que vengan aquí, las cosas no vienen solas. ¿Por qué cuando Endesa trajo un proyecto me voy a guardar el calificativo, pero ¿por qué trajo un proyecto de más de 260 millones para crear un vertedero de reciclaje de baterías para crear 160 empleos desechando un proyecto de más de 3.000 y repito, 3.000 empleos directos y nadie en la Junta dice nada? Y nadie de esos bercianos que van, que están ahora mismo en las cortes, que tenemos dos, si os digo los nombres ni os sonarán, ¿por qué nadie dice nada? Pues eso es lo que está pasando ahora mismo en el Bierzo. Coalición por el Bierzo sí trae medidas, sí trae alternativas, porque Coalición por el Bierzo lo que quiere es revertir esta situación, luchar por el Bierzo y por eso invitamos a todos los bercianos y bercianas que crean que el Bierzo sí puede volver a ser próspero, que pueda volver a tener un futuro y en definitiva que quieren luchar por nosotros que tienen un aliado de gente de casa, de gente de aquí, que sufre lo mío que ellos y se llama Coalición por el Bierzo, el Bierzo existe. Quiero que recordéis este gesto, esto es la manita bercianista, ¿vale? Cinco propuestas claves para sacar al Bierzo de esta situación. En primer lugar tenemos tierra de prosperidad, santuario natural, consejo general, alma del noroeste y sanidad de primera. Esas son las cinco claves para sacar al Bierzo de la situación en la que nos encontramos. Tierra de prosperidad nos referimos a hacer un cambio de paradigma económico, es decir, ¿cómo va a venir gente a trabajar? ¿Cómo vamos a luchar contra la despoblación si no vienen industrias? Tendremos que incentivar a las industrias para que vengan aquí de la manera que sea, por supuesto, infraestructuras que luego iremos con ellas, pero habrá que abaratar los suelos, habrá que hacer rebajas fiscales, habrá que negociar con ellos. Hace unos días el señor Feijó, que por cierto, por si no lo sabéis, es del mismo partido que el de aquí, que el señor Mañoco, o sea, que no es una cuestión solo de partidos, también es de ganas de trabajar por tu tierra, se reunió con una empresa china, va a invertir más de 500 millones para hacer o crear una factoría en Aspontes que va a suponer una creación de 700 empleos. Se ha reunido, se ha preocupado por su pueblo y por intentar traer riqueza. ¿Dónde están los nuestros? En Valladolid, que ahí se está muy bien por lo que se ve. Santuario natural. Como sabéis, actualmente nos estamos convirtiendo, como ya decía antes, en el vertedero de las grandes ciudades, ¿no? En concreto en Castilla y León de Valladolid. Nos están llenando nuestros paisajes, paisajes que además por donde concurre el Camino de Santiago que es una de nuestras riquezas turísticas, de macroparques, eólicos, de placas solares, como pasa ahora también ese proyecto que quieren hacer en la recuelga. Ahí tenemos un patrimonio industrial maravilloso, ¿vale? El lavadero de la recuelga en su momento fue considerado el segundo mejor lavadero de Europa. Está contemplado además a nivel provincial como un edificio a tener en cuenta. La Junta por supuesto no ha puesto ningún tipo de protección en estos edificios. La protección es aprobar o poner en conocimiento un proyecto para demolerlos. Así es la Junta de Castilla y León. Por no recordar aquella subasta de los trenes, de los vagones también de esa zona, ¿no? Que además venían de los fondos Miner y que van a enriquecer la caja de la Junta de Castilla y León para que lo van a gastar en el vierzo, ¿verdad? Bien, en tercer lugar ese consejo general. Como sabéis el consejo comarcal actual no tiene competencias apenas. Hace la labor que buenamente le dejan, buena labor dentro de las circunstancias ese, por ejemplo, ese banco de tierras que todos conocemos, pero realmente no llega a paliar las necesidades de una región como el vierzo. Entonces nosotros lo que proponemos es un consejo a la usanza, ¿no? O como ya tenemos de ejemplo del consejo del Valle de Arán, un consejo con competencias reales, consejo que simplemente para que nadie os diga nada depende de una ley autonómica, no hay que hacer nada más. Una ley autonómica aprobada en las cortes de Castilla y León para llevarlo a cabo. No haría falta nada más. ¿Qué nos traería? Nos traería, por ejemplo, una hacienda propia. Nos traería, por ejemplo, que esos consultorios rurales que tenemos cerrados actualmente se los manejase ese consejo general, así como agricultura, así como ganadería, extinción de incendios y un largo etcétera. Es algo fundamental y que también quiero que tengáis claro una cosa, por si alguien nos dice ya estáis otra vez con problemáticas, no estamos hablando de territorialismo, estamos hablando de que los bercianos se puedan gobernar a sí mismos. Ahora no es momento de hablar de tierras, como hacen otros, de autonomías y demás. Nosotros sabemos, bueno, no os voy a descubrir nada nuevo, el bercianismo, por supuesto, uno de sus anhelos es y será siempre esa provincia de Bierzo. No lo negamos, pero no es el momento. Ahora mismo los bercianos tienen otros problemas mucho más acuciantes, problemas de sanidad, problemas de infraestructuras y eso es realmente lo que nos importa. ¿Que un día de estos se abre ese debate provincial y si hay margen? Maravilloso, pero no es el momento y lo tenemos claro, así que que nadie os engañe que si estamos a otras cosas. Alma del noroeste, básicamente nos referimos a las infraestructuras, ¿vale? Estamos actualmente aislados por completo, lo único que nos pasa es las seis y ojo con esto, en breve van a anunciar un plan por el cual todas las autovías van a ser de pago, la muerte total para el Bierzo, nuestra única vía rápida y encima vamos a tener que pagar para poder viajar. Tela, no hay que decir que tiene la 76 a espera de ejecución, la autovía de la Espina como comentaba Gabriel antes, que es de competencia autonómica, que no nos venda la moto de que si el Estado que está, es de competencia autonómica. Otro detalle que os cuento, otro ejemplo del señor Mañueco, el PP en Asturias, lo especifico bien claro, el PP de Asturias, el mismo que gobierna aquí, sale a la calle para exigir en manifestaciones que se ejecute esa autovía. ¿Dónde está el nuestro? ¿Dónde está el señor Mañueco? En su casa, con la cabeza debajo de la tierra, como siempre. Por eso es Alma del Noroeste. Para Valladolid, el Bierzo es una región ahí que linda, esquinera, que está pues, porque tiene que haber de todo, que si le preguntamos a alguno no sabe, ni cuatro municipios de aquí. Pero para nosotros, el Bierzo tiene que ser el centro del noroeste. Estamos en un lugar estratégico formidable en la península ibérica. Tenemos Galicia, tenemos Asturias, tenemos la propia Castilla y León y tenemos el norte de Portugal. ¿Por qué se empeñan en aislarlos? ¿Cuándo podríamos ser el núcleo de todo eso? Y por último, y la más hiriente para los bercianos junto con las infraestructuras, la sanidad. Lo volvieron a hacer. Por cinco, por quintas elecciones consecutivas se atrevieron a prometer la radioterapia para el Bierzo. Es vergonzoso. Yo no sé cómo se atreven a decirlo y además lo defienden tan alegremente. Y ves a la berciana del PP defendiéndolo alegremente de que la van a traer. Cuando todos sabemos que van a llegar a un convenio con recoletas a saber por cuántos millones nos salen cuando podrían haber traído la radioterapia al Bierzo por 4,8 millones de euros. Quince años de espera, quince años de espera de excusas baratas. Es que es muy complicado, es que hay unos proyectos ahí. Bueno, igual para la siguiente legislatura la llevamos, tal y cual. Llega una empresa privada y en un año con 4,8 millones por delante la trae. Vergonzoso. Sanidad, por ejemplo, también tenemos que recordar esos consultorios rurales, esos consultorios médicos cerrados. Aunque la Junta, que ahora la achacan también, usan de escudo a Ciudadanos y al señor Igea, pero no olvidéis una cosa, en el 2019, en el programa del señor Mañoco del PP, iba a abrir todos los consultorios rurales. No lo ha cumplido. Y que yo sepa, aunque haya un gobierno de coalición, pero lo que tiene la última palabra siempre es el presidente. Dudo mucho que un partido de coalición decida más que el presidente. ¿No? Eso es así. Nuestra gran propuesta, por supuesto, para el Bierzo es unir esas cartillas del Bierzo precisamente con Valdehorras. ¿Por qué? Básicamente, para sumar más de 200 cartillas sanitarias, lo cual provocaría la subida de categoría de nuestro hospital. ¿En qué redundaría eso? Básicamente, en traer más servicios. Servicios, por ejemplo, como cirugía cardiovascular y, por supuesto, forzar esa radioterapia porque los valdeorreses tienen que ir a Orense a recibir ese tratamiento. Y aquí en el Bierzo tenemos que ir hasta León. Vamos a juntarnos, vamos a romper barreras y vamos a mejorar los servicios para los ciudadanos, que yo creo que es lo fundamental. Para ir rematando y finalizando el discurso, quería haceros una metáfora. Hace unos años, cuando la Ponferradina estaba en tercera división, todo el mundo, la gran mayoría, decía, este es el sitio de la Ponferradina, no va a aspirar nunca más, vamos a verlo, tal, perfecto. Pero unos pocos creyeron y consiguieron que subiese a segunda B de aquellas, ahora ya no sé si es primera de la federación. Llegó a segunda división B. La gran mayoría dijeron que, bueno, había alcanzado su techo histórico y de ahí ya no podría pasar, con mantenerse era ya más que suficiente. Pero unos pocos siguieron creyendo y llegaron a segunda división. Actualmente, muchos seguían diciendo que, bueno, imposible, ya hemos llegado a la red definitiva, ahí nos quedamos. Algunos ya empiezan a pensar que subimos a primera. Pues coalición por el vierzo o vierzo existe pasa exactamente lo mismo. Cuando nació el vierzanismo, todo el mundo pensaba que no tendría ni siquiera ningún concejal. Se consiguió. Pensaron la gran mayoría que ese era el techo, pero alcanzamos el consejo comarcal. La gran mayoría pensaron que ese ya era el máximo de coalición por el vierzo en su momento, pero unos pocos siguieron creyendo y llegamos a la diputación provincial. Y ahora yo os digo, si vosotros creéis y si conseguimos que los vercianos crean en nosotros, el 13 de febrero tendremos un procurador vercianista por primera vez en la historia. Muchas gracias. ¡El vierzo existe! ¡Viva el vierzo!